Oda, mami, huele a peo Huele a peo, es un tour que te pegaste, braya Oda, usted fin tiene a peo Abre la ventana esa, hombre Oye, qué porquería, hombre A las costumbres que tiene Discúlpame ahí, papi, que ella sufre del lío Lo tienes embolsado ahí, güey Papi, no es poe vieja Es poe vieja o no es poe vieja No, que se vea un batido, está suena un batido Es que es poe vieja el que huele así Está un poe viejo todo Tú tienes un muerto en ese estómago Mío, mami, Dios, púscate La mía mía que está más del lígado También paga así Oh, mami, otra vez Otra vez Para, para, para el carro Oye Tú no eres, son tus amigos ahí atrás Es lo otro que ni siquiera se tapa la nariz Porque es que es Hey familia, vamos a hacerle la broma a mi abuela Del peo atómico No es un líquido, no juegas que esa vaina No vayas a echar esa vaina No vayas a echar Ay, te pasa Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta 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 Mami, acabe Mami, allá, adelante ¿Qué pasa? Hombre, carajo Buenas Bien, ¿cómo estamos? Bien, bien Bueno, mami, vamos para encima ¿Y dónde está usted? La banda del médico La banda del médico La banda del médico, sí Sí, pero pues está La banda del médico Oda, mami, huele a peo Huele a peo Esa es tu que te peate, braya Oda Usted es un tío de a peo Abre la ventana esa, mami Mira cómo se están ahogando los amigos tuve ahí atrás ¡Usted es un tío de a peo! Abre, abre, abre Abre la ventana Abre la ventana Oye, qué porquería Hombre A las costumbres que tienen Ay, Dios mío, mami ¿Cómo tú te vas? ¿Cómo tú te vas? Abre la ventana, abre la ventana Abre la ventana Es más, papi ¿Qué hay ellos? Miran ellos entonces Disculpame ahí, papi Que ella sufre del lígado Ay, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame parar aquí, papi Abre, 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 abre Abre, 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 abre Abre, 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 abre Abre, 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 abre Que ella es mucho, que están espodridos Una de las costumbres que tienen Abre, abre, abre Abre, abre, abre Escúchame, mami Escúchame, es que tú puedes pegar pero a mí no, a ellos no Papi, ¿no es pollo vieja? No Es pollo vieja o no pollo vieja? No, que se vayan aquí, pues Mami Es que es pollo vieja el que huele así Está espodrido todo Sacúdete, sacúdete y sacúdete No, no, no O si no ya me vas aquí Espérate, mami No, no, no Pero yo será el que te apetando respeto porque ellos son los que se están cagando ¿Qué te dicen? Soña Nati, respete Es usted Es algo que dicen que soy yo Qué pego desagradable Mami, tú tienes un muerto en ese estómago Mami, Dios Púzcate Oye, eso no se va Es que ella no tiene concentrado ahí La tía mía que está más del lígado también pega así No va, mami Entonces, ¿qué? Se va a seguir la ventina en el pego porque ustedes dicen que yo soy la que me estoy pegando Entonces bájenme aquí ¿Para qué me desmontaron aquí? ¡Oh! Mami, otra vez Otra vez Espera, espera, para el carro Oye Tú joder Son tus amigos ahí atrás No es el otro que ni siquiera se tapa la maripa porque él es Mami, baja el vino ahora Yo no voy a bajar el vino Bájame aquí Mami, ya no Mami, ya tú debes seguir cagando Bájame, bájame, bájame aquí Ya te voy a bajar Espérate, ya te voy a bajar para que ahí hay un monte para que él mismo te limpie No Ahí hay un pañito húmedo Ahí hay un pañito húmedo para que te limpie Ahí ves No, mami, tú estás Eso se van a limpiar todos tus amigos Bájate para que se vayan feo, eh Bájate, mami Bueno, me voy a bajar, me deja aquí Yo no voy a ir contigo Yo me voy a bajar Joder, mami Te la cojo Te la llevas embolsado, mami Ustedes son los que están cagados Los que tienen ahí Los que están allá atrás Mami, qué pena con los amigos míos Mami, ve porque se vaya a hacer peo aquí el carro, eh Joder, mami Otra vez Otra vez se peo, güey Mami, ¿dónde te vas a bajar rápido, mami? Vaya, nos vamos a mamar el peo tuyo ahora, pues Mami, mami, qué pena con los pelados Qué pena con los pelados Ellos son los que se están cagando allá atrás y no dicen nada No, 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 no No, salte de carro, salte de carro Mami, mami, vete en una motico Bueno, entonces yo así me voy en una moto Están hablando mucho que Es que yo me he pegado, yo no me he pegado Y eso hay nadie le ha podido Ellos son los que se están cagando allá atrás Vete aquí, mami, ve Vete, mami, ve Vete, mami, ve Vete, mami, ve Mami, qué peo agrio, mami Ahí está, ve, ve, que mi papá te la paga, ve Ahora te la doy, mami Estás agrio, estás agrio, sacúdelo Mami, espérate, que es una broma Mami, una broma Bájalo, bájalo, bájalo No, no hombre No, mai, no es una broma Siempre está con tus bußos Que es una broma Puesbits, bueno, bueno Tセ Mechanos Ya se ven los que se cagan Ay, ya los que ya bajan Para que se ven los colores De esta vaina Ay, las ségan los video ahí atrás, bro Ya, ya... Pero bueno, entonces, ahora me van a dejar mis sobres Tات vez la que Vamos bajando Porque se están pegando Claro, pero yo también me voy a bajar Porque ustedes saben que me han cagado Woo, que bebé se echó esta señora Dios mío Que se supo cómo se amane Mami, ahora mismo Que se SD el olor